Un partido importante para Defensor, ya puede salir campeón en Cuarta Visión. Sí, sí, falta de dos fechas todavía, por la diferencia de puntos que tenemos. Hoy, logrando la victoria o empatando, ya podemos asegurarnos la apertura. ¿Cuáles fueron las claves capaz para esta categoría poder estar tan despegados a esta altura? Es una categoría que empezó un poco floja el año en el torneo inicial, después se fue acomodando, les agarraron continuidad los jugadores, inclusive el técnico tuvo la posibilidad de contar con el mismo equipo durante varios partidos seguidos y eso facilitó un poco el funcionamiento y también se hizo muy fuerte como grupo. En las demás categorías también Defensor anda muy bien, ¿no? Sí, estamos en un año, como te dije, empezamos un poco flojos, más que nada algunos resultados, pero tenemos confianza de que vamos a seguir mejorando y vamos a ir repuntando en el tema de las posiciones, pero lo más importante para nosotros es ver que ahora en el plantel principal, el plantel de primera división hay muchísimos jugadores formados en el club, inclusive lo de sub-19 es un mérito doble de salir a ganar este campeonato, pero además de los jugadores que están jugando tenemos 5 o 6 futbolistas que están entrenando en primera división y que no están jugando ahora en sub-19, que tienen edad de sub-19, entonces eso es muy importante para nosotros. Un poquito es el objetivo del club, quizás, formar jugadores y que puedan rendir en primera división. Sí, totalmente, por supuesto que todos queremos ganar siempre, porque obviamente jugamos y cuando entramos a la cancha queremos ganar, pero para nosotros el mejor resultado es tener varios futbolistas en selecciones juveniles y tener muchísimos futbolistas en el plantel principal con un gran porcentaje de jugadores formados en el club. Sí, una temporada que Defensor en primera quizás no le fue tan bien, para salir de esto sería muy bueno que lo puedan hacer con juveniles. Sí, sí, es verdad, el semestre pasado no fue bueno para primera, ahora se rearmó un poco el plantel, están haciendo un buen trabajo de pretemporada y esperemos que en este campeonato que viene tengan a Defensor en las posiciones que se merecen.